Escúcheme, a nosotros se nos enseñó a huir de los lugares de hueso seco, de los lugares donde hay dificultad. Es fácil que cuando tú ves dificultad y problema, cuando tú ves hueso seco, salís corriendo. Sin embargo, todas las veces que usted ve la palabra de Dios a Ezequiel, le dice, párate en medio de ellos. Dios, no huyas en medio de ese conflicto, no huyas en medio de esas situaciones, no huyas en medio de esa necesidad. Párate en medio de ellos y profetizale. Párate en medio de ellos y declarale una palabra. Párate en medio de ellos y se escribirán, solo tú lo sabes. O sea, yo también lo sé. Antes de que surgiera el milagro, escúchame bien, ya el profeta lo había visto en su mente. Déjame decirte algo, porque cuando Dios le da un sueño fuera de lo común, grande a una persona, a un siervo, a una pareja, ya Dios le muestra ese sueño terminado. Eso es. Todavía no está, manifestaron la realidad, pero en el sueño ya tú te viste. Eso es. En el sueño ya tú te viste restaurando gente. En el sueño ya tú viste, aleluya, el centro de la familia cristiana de Poinciana extendido. Ya tú viste no solamente un edificio cerrado 60 o 70 horas, aleluya, a la semana. No, no, todo lo contrario. Yo vi ahora un edificio sirviendo a la comunidad, sirviendo a la nación, desarrollando cambios en las estructuras aún gubernamentales. No un simplemente edificio. Estamos viendo, como dije, un refugio. Una casa de restauración, una casa de edificación, una casa de multiuso, donde vamos a cambiar la estructura total de Quisime, de la nación, aleluya, y del mundo entero, porque este es el sueño de Dios, fuera de lo común. Oh, dale un aplauso al Señor. Escuchen, a las personas que Dios le entrega un proyecto grande, siempre le muestra ese proyecto antes terminado. Observe. Génesis 22, 17. ¿Tú qué sabes esto? Dios le dice a Abraham, de cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Pero mire cómo le añade inmediatamente, le da el cuadro, ¿dónde lo vas a ver? Ellos serán como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla de la mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y si quieres escuchar de puertas, escucha los mensajes que el pastor Javier le está trayendo a la casa. Poseerás la puerta de tus enemigos. ¿Sabes lo que le hizo Dios a Abraham? Le dijo, ven papi, porque tal vez lo que te estoy informando no lo está observando. Le dijo, sal fuera, mira las estrellas. ¿Sabes qué? Parece que Abraham no tenía la capacidad de ver eso. Por eso Dios entonces comienza a mostrarle el escenario, el cuadro fuera de lo común, como las estrellas del cielo. Y sabes, fue la primera vez que mientras estaba preparando y estudiando, me dio la curiosidad de investigar cuántas estrellas había en el universo. Y cuántos granos de arena hay en la mar. Y como mi hermano Google lo sabe todo, aunque tenemos que ver la fuente de dónde viene la información. Es súper importante, ¿sabes qué? Me dio la siguiente información de unos científicos de Hawái que ya se habían hecho esas preguntas. Y sabes, ellos sumaron la cantidad de mar, el espacio, el universo. Pero para resumir, en otros términos, hay siete quintillones, quinientos, cuatrillones de granos de arena. Ellos se encargaron de hacer la zona. Tomaron una cuchara de té, contaron todos los granos que habían, los multiplicaron. Esto los científicos lo hicieron, porque yo tengo que... ¿Sabes qué? Y en el caso de las estrellas, fue más aún. Mira la amplitud, lo llamó. Porque, ¿sabes? En el caso de las estrellas, hay más estrellas que granos en la mar. Hay setenta mil millones de millones de millones de estrellas y solamente son más estrellas. En esa magnitud, Dios mete a Abraham en un escenario fuera de lo común. Porque las cosas fuera de lo común le interesan a Dios. Por eso usted no se ponga nervioso ahí. Usted sabe la expresión del pastor Javier cuando Dios está llamando a esta congregación, en esta temporada, en este tiempo, para hacer cosas fuera de lo común. Escúchame, no es lo que estás haciendo, es el para qué lo estás haciendo. No es el por qué yo puedo dar o no dar, sino el para qué yo estoy dando. ¿El para qué yo estoy haciendo lo que tengo que hacer? ¿Para qué? Para lograr simplemente alcanzar el sueño que ya Dios puso, aunque parezca que es un sueño grande, fuera de lo común. Cosas fuera de lo común le llaman la atención a Dios. Dios en ese momento le dice a Abraham, sal. Porque en el mismo momento que Dios te dio el sueño o te metió en el escenario que no era común para ti, en ese momento, Él está empoderándote. Él está metiendo dentro de ti una semilla de grandeza, una semilla de dominio, una semilla de autoridad. Porque déjeme decirle, el escenario en que le estaba hablando a Abraham, en la condición que tenía Abraham con su esposa, en ese era imposible, era fuera de lo común. Una mujer entrada en edad, una mujer estéril, un lugar donde tal vez no iban para ningún lado. Y a Dios se le empeña, a Dios le da la regalada gana. Aleluya, el regalado deseo de decirle, vas a ser de bendición, vas a tocar a todas las naciones. En ti van a salir naciones y naciones. ¿Sabes qué? Llamó a Abraham y le dijo, mira lo que va a suceder. Por eso en este día yo te estoy empoderando, yo estoy poniendo en ti el poder, el dominio, la autoridad, la grandeza, lo majestuoso mío en ti, para que tú puedas lograr lo que yo te estoy diciendo y enseñando que vas a lograr. Eso es, thank you Lord. Dios depositó en ti una semilla de grandeza. Ahora, escuche, si usted tiene una expectativa, porque usted se imagina que a Abraham, Dios le haya hablado, y a él se haya quedado, ajá, ajá. No, no, él tuvo una expectativa de romper los límites comunes. Se trata de que tú tienes que estar expectante, tienes que tener una expectación de que tú vas a romper los límites comunes que tú estás viviendo en este momento. Abraham dijo, es verdad, tal vez el escenario que estoy viviendo, lo que yo estoy observando, en lo natural no va a ser posible, pero en lo espiritual de Dios, yo voy a traer los, oh hermano, voy a traer lo sobrenatural a lo natural. Es tiempo que nosotros, aleluya, nos apoderemos del dominio, nos apoderemos de la autoridad, nos apoderemos del poder que ya fue depositado en nosotros, y traigamos lo sobrenatural a una manifestación natural. Porque es importante y es que es bonito hablar de lo sobrenatural. Pero como yo voy a traer a manifestación, aleluya, a lo sobrenatural, a lo natural, decretando, creyéndolo, no dudando, que Dios me habló, que Dios puso un sueño, que Dios me metió en un escenario, y cuando me metió en ese escenario, me dio las herramientas poderosas para yo alcanzar el sueño que Dios puso en mi vida. Aleluya. Ahora, ya estoy terminando. Hay tres elementos que caracterizan escenarios o sueños fuera de lo común. El primer elemento, cuando Dios te pide algo fuera de lo común, es algo que usted puede hacer. Cuando Él te dice que lo vas a hacer, es porque tú puedes hacerlo. Es algo que tú puedes realizarlo. No lo ha hecho nadie, pero tú lo puedes hacer. Es posible que lo que te están rodeando te dicen, chacho, o esas son los boricuas, chacho. Eso no va a pasar. Únicamente pasará si tú eres un milagro. Pues en ese milagro yo estoy creyendo. A veces el que te quiere impartir la duda, con la duda, te trae la respuesta. Lo que pasa es que estamos pendientes para contestar, no pendientes para analizar la contestación. Eso sucede en los matrimonios. ¿Usted lo ha visto? Eso como único se va a levantar, es que eso es un milagro. Pues ese milagro es el que va a suceder. Eso es. Porque Dios me metió en este escenario, ya yo lo vi. ¿Sabes qué? Lo que hace en este escenario, fuera de lo común, es estableciendo algo que yo puedo hacer que nadie lo ha hecho. Segundo, lo que hacen los escenarios, fuera de lo común, que te llevan a ti a ser, no a ser con H, sino a ser algo que tú no eres todavía. Primero, puedes realizar algo, pero en el escenario, fuera de lo común, Dios te lleva a que tú seas algo que no eres. Doctor, explícame eso. La gente veía a Pedro, ¿se acuerdan a Pedrito? Y que el tipo fue bien rápido. Cortó orejas, negó al Señor, hizo tantas cosas, provocó que la suegra se sanara, aunque él no lo quería. Todo eso, yo estoy llorando al Señor porque mi suegra se sane. Está pasando por una bronquitis y decidido que se sane para ver que la comida es buena, tan buena como la que hace mi esposa. Escucha. La gente veía en Pedro, ¿qué veía la gente en Pedro? Un pescador, silventre, ordinario, pero ¿sabes qué veía Jesús? Un apóstol. ¿Sabes? Eso es. Cuando tú tienes y te das cuenta que Dios te mete en un escenario, fuera de lo común, es para llevarte a hacer algo que nadie ha hecho, pero también hacer de ti algo que nunca tú has sido. Y que la gente que está alrededor de tuya dice, ¿cómo este individuo va a poder hacer esto? Porque ¿sabes qué? Es más, tú vas a hacer cosas o vas a hacer algo que los que están a tu lado ni creen que tú puedes lucrar. Los que están a tu lado, como saben el mapa de tu historia, piensan que no va a haber una transformación y un cambio. Nuestra relación matrimonial que este año cumplimos 19 años en una familia reconstituida, para muchos no iba a ser posible. Déjame decirles, yo me casé o ella se casó conmigo no porque yo fuera un galán. Empecé como galán y estoy como galón, pero... Desde luego, porque yo sé que ella es una mujer bella, más que yo, pero en la verborrea que yo tenía, es mío. Sin embargo, Dios estableció nuestra relación y lo que fue tal vez un fracaso hace 19 años atrás, Dios lo ha reformado en una solidez de una relación matrimonial, donde estamos alcanzando y restaurando los matrimonios y las familias reconstituidas, diciéndoles que es posible y lo que haces. ¡Aleluya! Lo otro que hace Dios cuando te metes, para ir terminando con esto, en los sueños fuera de lo común, que te lleva a ti a obtener algo. Escúchame bien, a obtener algo que tú no tienes. Puedes hacer algo que no podías hacer. Puedes ser, ese eres, algo que no eres, pero también te lleva a obtener algo que tú no tienes. Ten poder, a tú te ves. Y con esto tengo que utilizar un ejemplo que estamos viviendo en nuestra casa. Tal vez muchos de ustedes no conocen. Nosotros tenemos una, nuestra hija mayor, de los cuatro que tenemos. Y déjeme decirle que ella pasó por el proceso. Hay gente de aquí, lo sabe, los pastores lo saben. Hoy, hoy, en esta temporada, ella decidió, como la determinación, ¿sabes qué? Yo voy a llegar a ser doctora. Pasó por el proceso. Que se tienen que pagar los estudios. Que nosotros tenemos que pagar a veces matrícula, que no sabemos de dónde aparece el dinero. Porque los costos en la universidad están bien elevados. Y más a ese nivel. ¿Sabes qué? Este semestre está tomando el último curso prerequisito con la posibilidad de entrar inmediatamente a la escuela de medicina. Ah, y ¿sabes lo que dice? Y no simplemente voy a ser un médico generalista, que los respeto. Quiero ser psiquiatra. Me voy a especializar en psiquiatría y voy a caminar. Porque unos padres que atienden gente, que a veces lo vuelven locos, necesitan de atención de psiquiatra. No, 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 no. Ella dice, mi esposa desea que se case con, ¿cómo es? Con un cirujano plástico. Un cirujano plástico. Pero ella dice, no, y déjeme decirle, ya tiene hasta el título y comenzó a hacerle el trabajo de su tesis para cuando se lo...